Buenas tardes, soy el Teniente y Coronel, el doctor Alfonso López Torres, Rector de la Constitución. El día de hoy voy a hacerles una invitación a ustedes, señores padres, a que participen en el Gobierno Escolar. El Gobierno Escolar es demasiado importante, porque son los principios necesarios para crear una democracia. El Gobierno Escolar en nuestro colegio está conformado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Comité de Convivencia y la Comisión de Evaluación y Promoción, que son los más grandes y representativos donde hay gran participación de ustedes, padres de familia. Son organismos autónomos e independientes, donde con el acompañamiento del colegio producimos decisiones que van a afectar de la mejor manera a la comunidad educativa. La importancia de este Gobierno Escolar radica en que aquí estamos dando el ejemplo a nuestros alumnos. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.